Séptimo programa con los atletas en casa. Hoy nos acompaña el plumaquista español de 10 kilómetros, Antonio Abadía, campeón de España también de 5.000. Pero antes nos vamos a la actualidad de nuestro país. Las cifras del coronavirus son, de verdad, muy preocupantes. Las últimas noticias del COVID-19. Sanidad. Cree que el pico podría estar estabilizándose en algunas zonas del país. Hoy ha hablado una vez el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, el señor Simón, y ha dicho lo siguiente. Hay que ser precavidos. Y recordando que la batalla ahora está en la situación del UCI. También hoy ha aterrizado un cargamento con 1,2 millones de mascarillas en el aeropuerto de Barajas y un avión ha despegado desde Zaragoza hacia Shanghái para recoger material sanitario. Cambiamos de tercio. Nos vamos al atletismo, al movimiento olímpico que está habiendo ahora mismo. Sebastián Coe, presidente del World Athletics, ha dejado tres titulares sobre los Juegos Olímpicos. Primero, hay que ser flexible con los Juegos Olímpicos. Segundo, mundiales y Juegos Olímpicos el mismo año no son aconsejables. Y tercero, buena noticia, esta va a ser buena, los atletas que están ya clasificados lo seguirán estando. Esas son las noticias que dejaba Sebastián Coe, presidente del World Athletics. Y ahora sí ya, Antonio Abadía, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, León. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo llevas el confinamiento, esta cuarentena? Bueno, bien, la verdad que con filosofía, tampoco haciendo ninguna excentricidad, ni me pongo a correr por un garaje, ni subo las escaleras de la comunidad, ni nada, ¿no? Intento estar haciendo mantenimiento y, bueno, un poco una dinámica como si estuviese lesionado, pero sin estarlo, claro. Cuando ocurrió todo esto, ya se ve a venir, evidentemente, ¿creías que iba a tener este alcance? Bueno, yo creo que todos, ¿no? Yo el primero hemos pecado de que hemos subestimado esta epidemia. Cuando estaba por China pensábamos que ahí habían hecho las cosas mal, que no iban a llegarnos a nosotros. Y la verdad que cuando ya nos ha estallado en la cara y no nos ha quedado más remedio que asumir el rol que nos tocaba, que era intentar paliar, sobre todo, que no se extendiese más, pues la verdad que, bueno, yo creo que todos nos ha pillado tarde y que las medidas que se han tenido que tomar han sido, pues, un poco por esa falta de reacción, ¿no? Si hubiésemos aprendido viendo las orejas al lobo, hubiésemos tenido todos muchas más precauciones y muchas más labor de higiene pública, pues hubiese sido otro cantar. Ya lo creo. Decir que a Antonio Abadía le podéis preguntar lo que queráis, cualquier inquietud, de cualquier índole, os va a contestar con toda amabilidad. Podéis dejar ya vuestra pregunta a todos los internautas. Muchas gracias por estar una tarde más en el programa En Casa con los atletas. Y ya vamos a hablar de cosas un poquito más alegres, aunque, bueno, ya la última, Toni. ¿Qué pensaste cuando el señor Bats, que es el presidente del Comité Olímpico Internacional, anunciaba la suspensión de los Juegos Olímpicos? El aplazamiento, ¿no? Sí, el aplazamiento al 2021, eso es. Bueno, pues, un poco alivio, ¿no? Esta situación en la que estábamos viviendo, yo evidentemente miro un poco también para los intereses de mi entorno más cercano, como era Carlos Mayo, como era Chiqui Pérez, como era Camilo Raúl Santiago. Entonces, al final, ¿qué pasaba? Que si directamente se cerraba el ranking de puntos que iban a ir a los Juegos Olímpicos, ni Carlos Mayo ni Chiqui Pérez iban a tener los puntos suficientes para poder estar. Y yo, en el caso de poder acudir, pues no iba a estar en las mismas condiciones, porque hay otros países que sí que han tenido más libertad de movimiento. Y que, al final, pues bueno, yo no quiero ir a unos Juegos Olímpicos de espectador, ¿no? Ya en Río de Janeiro no pude competir a mi nivel por una causa externa a mí, como fue una operación de vesícula posterior. Y yo creo que, al final, pues bueno, si queremos que realmente los Juegos Olímpicos sea la competición del calibre que todos queremos, pues hay que tomárselo como tal, ¿no? Como una competición en la que todo el mundo tiene que llegar con la mejor preparación posible y, evidentemente, el verano 2021, aunque no sea un ciclo olímpico como tal, pues bueno, es una decisión que, para circunstancias excepcionales, pues hay que tomar decisiones excepcionales. Cuéntanos cómo empezaste a hacer el atletismo y por qué elegiste el atletismo. Bueno, pues yo empecé por mi hermana mayor. Yo siempre dicen que los hermanos mayores son los que marcan esa envidia al pequeño. En mi caso fue así. Y yo venía del fútbol, venía de un deporte de mucho contacto, donde cuando hacía las cosas mal me castigaban con correr, que es una paradoja. Pero bueno, mi hermana era la que me dijo que, viendo un poco que estaba un poco quemado con la situación del fútbol, con la rutina que llevaba, pues me dio la posibilidad de planteármelo dentro de las nuevas actividades deportivas que iba a realizar. Y bueno, mi madre me dio el visto bueno y mi padre me lleva a la Federación Aragonesa de Atletismo y ahí es donde directamente practicamos ese contacto con el primer club de atletismo que fue Zaragoza 2000. Imagínate lo que ha llovido. Ya lo creo. Bueno, ¿dónde estás ahora mismo? Y cuéntanos con quién estás. Pues ahora estoy en Valencia y estoy con mi novia que trabaja aquí. Se dedica a la redactación de lesiones. Es su especialidad con lo que hizo el máster en redactación de lesiones. Ella es CAF. La verdad que me viene genial. Ya no solo por la compañía en sí, sino por los ejercicios de condicionamiento físico que hago estos días. Lo hago todo con ella. Y la verdad que muy contento de poder estar aquí. Y bueno, es que solo se hubiese llevado mucho peor este confinamiento. Sin esa compañía, pues sería difícil. Ahora tanto estáis mucho tiempo juntos. Ten cuidado, no prepares un encargo. Ten cuidado. No, de momento yo soy como Bats. Lo preparo para posponerlo. Bueno, tus padres te siguen mucho. Tu madre, sobre todo, va a todas las carreras. Y he estado hablando con ella. He estado hablando con ella. Vamos a ver un mensaje que nos ha dejado. Yo quiero que también conozcáis a la madre de Antonia Baría. Porque la verdad que le sigue a todos los lugares. Estuvo en Río de Janeiro contigo en los Juegos Olímpicos de Tokio. O sea, de Río 2016. Claro, nos han metido tantos locos ya. Y vamos a ver el mensaje y cómo define Juani Bessi la madre de Antonio Abadía Bessi. Vamos a ello. Buenas tardes, Juan Carlos. Me pido este tablo sobre Toni. ¿Qué te puedo decir? Es un familiar muy cariñoso, generoso. Bueno, un hijo al que adoro. Bueno, también quiero saber si estoy orgullosa de él, por supuesto. Estoy orgullosa como atleta, como hijo, pero sobre todo como atleta. Y afirmo muchísimo. Voy con él a todas sus competiciones y lo disfruto muchísimo. ¿Quieres saber también cómo era de pequeño? Pues de pequeño. Me inquieto. Soy como la mayoría de su edad. Empezó con siete años, el deporte empezó con siete años en fútbol. Hizo fútbol sala, fútbol siete y fútbol once. Hizo delantero, centrocampista, defensa. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Le encantaba jugar al fútbol. Pero claro, quería salir siempre a competir. El problema que tenía el fútbol, pues que muchas veces tienes que ir a tener el banquillo. Y llegó un momento que me decía, mamá, por favor, méteme en un deporte donde esté compitiendo siempre. Entonces, a Johanna, que hacía atletismo, y al padre se le ocurrió, oye, pues nada, atletismo. Entonces, a mí que nos quedamos sorprendidos y dijimos, bueno, bueno. Probamos y, oye, parece que se le dio bien. Empezó en un grupo pequeño. Su entrenador no confiaba mucho en él porque estaba un poquito gordito en aquella época. Claro, a ver, a los grupos de atletismo. Porque ya sabes que los de fútbol son un poquito más gorditos. Y él decía, oye, aquí esto es para tomárselo en serio, ¿eh? No es para que venga solo a bajar de peso. Y todo, y decía, no, no, que vengo a tomárselo en serio. Y los sorprendió a todos porque empezó a quedar muy bien en dos, en veinte días, ya quedó entre los primeros. Y al año siguiente ya fue campeón de Aragón en su categoría. Y tal, ya fue campeón de España en Cross. Y bueno, a unos europeos y tal. Y también, bueno, os voy a comentar también en Río. La experiencia de Río fue una experiencia muy bonita. Y con él solo podía ir uno porque era muy caro. Luego encima también el problema del Zika, la inseguridad. Pero bueno, Tony me decía, por favor, mamá, vente, va a ser una oportunidad. Y tenía razón. Era una oportunidad y, bueno, pude estar con él. Lo malo, pues que Tony es muy bruto y se lo pegó en correr. El tercero que no gastó el terito es lo que tenía con fiebre. Y dijo que corría, sí o sí, que era olímpico. Y entonces corrió y a los, pues no sé, fue al día siguiente. Le tuvieron que ingresar. Y bueno, ya sabes. Lo que pasa con él, que es de Don Bruto. Que sí, estoy muy contenta con él, muy orgullosa. Pero al mismo tiempo tengo mucho miedo cuando lo veo competir porque va siempre a ganar y ya está. Y es muy competitivo. Bueno, un saludo. Pues ese es el testimonio de tu madre, Juani. Que la vemos en muchos sitios. Estuvimos con ella en Ginástica Dulía también. La verdad que importante, Tony, es el apoyo de la familia, ¿verdad? Bueno, yo muchas veces me dice que se siente orgullosa, pero es recíproco. Yo creo que tengo, como casi todos los deportistas y personas, estarán contentos con la familia que tienen. En este caso, yo sin el aprendizaje de mi madre, que aunque no haya sido nunca deportista a ningún nivel, pues siempre me ha apoyado. Siempre ha conseguido que tuviera unas zapatillas adecuadas para poder correr. Que me ha motivado cuando llegan momentos de dudas. Y la verdad que, bueno, ha sido la que me llevó a conocer a Pepe Mareca. Entonces yo creo que sin ella todo este libro que estamos escribiendo no hubiesen empezado. Fantástico. Vamos ya con las preguntas de los espectadores. Empezamos con Fran, 170-509. ¿Qué zapatillas utilizas para entrenar y cuáles para competir? Pues esa sí que es fácil, para entrenar uso Pegasus Turbo. Y para Nike siempre, claro. Y para competir, si es en pista, corro con la Nike Zoom Mamba 5. Y cuando es en cross, la Matumbo. En el caso del asfalto, pues la va por Flynext, que es la que está en boca de todos. Nos dice Silm90. ¿Qué recuerdas de tu victoria en tu primer campeonato de España de cross? Pues creo recordar que ella estuvo en ese campeonato de España. Porque es de mi quinta y es de Aragón. Y fue en Villanueva de la Serena, en Cáceres. Bueno, Badajoz, perdón. Que estuve, cuando gané dije gracias Cáceres como 500 veces. Y luego me dijeron, esto es Badajoz. Y yo me quedé. Y es Badajoz. Y bueno, la verdad que recuerdo que ni yo era el favorito ni mucho menos. Que no tenía nada que perder. Y lo que he dicho siempre, cuando alguien no tiene nada que perder es mucho más peligroso que cuando alguien sabe que tiene esa vítula de favorito o que se juega algo. Entonces recuerdo eso, que no tenía nada que perder. Que como tampoco me especulé con lo que podía llegar a hacer. Y todo lo que hubiese venido, hubiese sido bienvenido. Salí, tiré, me escapé y conseguí ganar. Fantástico. Javier Higuero, ¿cuál ha sido tu mejor entreno en invierno o en verano? Pues en invierno yo me quedaría con series de 10 por mil. Que hicimos en Teruel, estando de concentración en Bronchales. Donde las últimas tres series, recuperamos un minuto siempre, un poquito menos. Y las últimas tres series sí que recuerdo que fueron 2.42, 2.40 y 2.31. Y en el tema de verano, pues suelo hacer un entrenamiento que me gusta bastante. Que son dos por mil, recuperando tres minutos y siempre pues 2.28, 2.27, una cosa así. Nos dice Aparrioic. ¿Un peso ideal en competición? Pues cuando estoy en invierno suele ser 68.5, 69.0. Y cuando es verano 67.0, 67.5 es lo que me gusta moverme. Sí es verdad que es más complicado ajustar gramo arriba, gramo abajo, pero generalmente es con lo que yo me noto fuerte y resistente. ¿Y cuánto mides, Toni? ¿Cuánto mides? Un 80. Está compensado. 10 kilómetros de Laredo, Jonathan Flores. ¿Llegabas a Laredo mejor que cuando hiciste récord de España? Esos 27.48. Recordar que Antonio Amadías es el plurmarquista español de 10K. Con esos 27.48 hechos en Laredo, 2018. Pregunta de Joni. ¿Llegabas a Laredo mejor que cuando hiciste récord de España? Pues lo cierto es que sí. Soy una persona que no me cuesta decir cuando estoy bien y cuando estoy mal. Es verdad que había hecho entrenamientos como el que te acabo de citar de los 10 por mil que me hacían estar muy confiante en mi estado de forma. Y también es verdad que pienso que Carlos Mayo también estaba en un estado de forma aún superior. Y aunque yo hubiese batido mi propio récord, probablemente Carlos hubiese rebajado los dos registros. El que yo hubiese hecho más el que ya tenía. Eres muy humilde, de verdad, Toni. Yo me acuerdo en el campeonato de España en Zaragoza, en el campeonato de España, creo. De verdad, te alegrabas más de la victoria de Carlos Mayo casi que de tus segundos. O sea, de verdad, es muy poca gente. Repito, yo he sido atleta como tú, a un cierto nivel también. Y siempre te alegras. Te pueden caer mejor unos atletas que otros, ¿no? Pero siempre miras con el retrovisor y de verdad que tú tienes una virtud que muy pocos deportistas, ya no digo atletas, la tiene. De verdad, Antonio. Yo sí que me gustaría que la gente entendiera un poco lo que significa cuando has tenido un compañero lesionado durante año y medio o casi dos. El estar cuando le operaron a él en Madrid en la clínica centro, que él salió llorando de esa operación. Son cosas que a mí me han marcado mucho independientemente de que yo sea mayor que él. Y ha pasado por unos procesos tan difíciles. He visto cómo sacaba medicina y llegaba a entrenar y organizaba todo para que todos sus sueños se pudiesen cumplir. Y yo creo que ha sido un ejemplo y lo sigue siendo. Y cuando alguien... Tú lo sabes, León, que cuando te das cuenta de que alguien que te gana se lo ha merecido tanto, pues la verdad que a mí se me saltaban las lágrimas porque, primero, yo había dado mi 100% y estaba muy contento con mi actuación. Si el 100% te sirve para ganar, pues perfecto. Pero hay veces que no te sirve y tienes que conformarte con ser segundo. Y en el caso de Carlos, la verdad que para mí había sido ese cúmulo de cosas también con lo que ello lleva. Con conocer a una persona como yo conozco a Carlos y Carlos me conoce a mí. Él necesitaba ese título de campeón de España y que yo creo que se le había escapado durante otros años y que se había lesionado dos semanas antes. A europeos que había llegado también mermado por las lesiones y las molestias. Y la verdad que yo estoy muy contento y muy orgulloso de decir, bueno, yo soy su campeón de España, pero es que la letra que me ha ganado es Carlos Mayo porque se lo merece y porque hizo un carrerón. Y es que eso es innegable a todos los efectos. Y yo creo que como aragonés que soy, no cabe otra cosa que no sea alegrarte y sentir orgullo. Reventasteis la carrera, la destrozasteis. Luego hablaremos de ese campeón de España de Cross. Esas dos caminetas blancas y azules, cómo brillaban en el parque fluvial. Es que vapuleasteis, hicisteis añicos la carrera. Bueno, luego hablaremos del campeón de España de Cross. Seguimos con las preguntas. Está muy participativa la gente. César Jorge Cabestrero nos dice, ¿cómo valoras el éxito de un atleta en relación al grupo de entrenamiento? Bueno, yo considero que el atletismo, aunque sea un deporte individual, el éxito inmediato, o el éxito, vamos a decirlo, individual, tiene mucho que ver con el entorno que tengas. Si tú tienes un espejo donde mirarte, como puede ser un compañero, como muchos hemos tenido en el caso de Javi Guerra contigo, en el caso mío con Jesús España en mi primera época en Madrid, ahora yo con Carlos, yo creo que siempre la autoexigencia va en función del que tienes al lado y que cuando tú tienes un día malo está esa persona que te dice, no te preocupes, que un día malo vamos a afrontarlo igual. Y yo consideraría que el éxito individual se debe considerar como un éxito colectivo, sobre todo a nivel de grupo de entrenamiento. Nos dice Joel Salvagno, ¿sueñas con el récord de España de maratón? Mentiría, si no dijese que lo sueño y que creo que lo puedo llegar a conseguir. Sé que puedo trabajar mucho más duro de lo que he trabajado hasta años anteriores. He encontrado mi lugar donde estoy a las mil maravillas, donde es Bronchales. Y la verdad que creo que con el equipo de trabajo que tengo, tanto nutricionista como entrenador, preparador físico, fisioterapeuta, yo creo que por fin con esos años he conseguido ese equipo que realmente doy la vida por ellos porque ellos dan la vida por mí y que si no soñase alto estaría un poco menospreciando a mi equipo y yo creo que en ese sentido el tiempo dirá si yo valía ese récord o no, pero hay que intentarlo y hay que pensar que sí que lo puedo conseguir. No, no hablas con mucho criterio. Vamos a recordar las marcas que tienes, Antonio. En 10K, perdón, en ruta, 27.48. En 1.500, 3.37. En 3.000, bajo techo, 7.46. 13.12 en 5.000, 28.07 en 10.000 en pista, pero yo creo que esa la vas a destrozar cuando pilles una pista. Y luego la de la media, que esta es muy buena referencia, 1.15. Con lo cual tienes margen suficiente para bajar de esos 2.652, si quiero recordar, que es el récord de España. Nos vamos con otra pregunta. Tito, ZJZ79, uno de los peores y uno de los mejores momentos deportivos. Pues yo diría que está unido el mejor y el peor, ¿no? En 2016 para mí fue un año en el que todo lo que hacía me salía. Como bien has dicho, la marca de 1.500 la hice en el meeting de Vuelva 2016, la marca de 5.000 la hice en el meeting de Engelo en ese año 2016. Y yo lo que digo siempre, ¿no? Cuando alguien tiene un estado de desgracia, le sale todo bordado, es incapaz de valorar realmente el sacrificio que hay detrás de cada marca, porque como te sale rodado, al final llegas en un estado de forma pretórico siempre a todos los campeonatos, llegas en un estado en el que es muy difícil que te ganen o que es muy difícil que no hagas marca personal. Y me encontré luego con la realidad, ¿no? Que es que después de estar más que preparado y haciendo una temporada impecable y que las lesiones no venían, que tal, pues ese cólico en la vesícula me hizo pensar que injusto es, ¿no? Que cuando estás en el mejor momento de tu vida y en un momento tan especial como eran mis primeros Juegos Olímpicos, pues te encuentras con una realidad espantosa que es que un día estás compitiendo y otro día estás en una cama sufriendo y rabiando de dolor y que, bueno, que al final son enseñanzas que te pone la vida y que muchas veces no valoramos cuando estamos bien y es la lección que saqué de esos momentos, ¿no? El decir, joder, es que cuando estoy tan, tan, tan bien tengo que disfrutar y saborear al 100% ese estado anímico y ese estado físico. Ya lo creo. Mira, Mariano MotoGP, ¿has tenido que abandonar un entrenamiento alguna vez? ¿Y cuál fue? Muchísimos. Quien no reconozca que en algún momento de su vida ha tenido debilidad en un entrenamiento, que no se ha encontrado bien, que ha estado mal o que ha intentado hacer un entrenamiento, se ha pasado y no se ha conocido lo suficiente. Al final nosotros no somos atletas que seamos máquinas, ¿no? Al final pasamos por los mismos momentos de duda que cualquier otra persona y pues recuerdo un entrenamiento que era en interval de 200 que hacía con Carlos Mayo y en mitad de, pues no sé si tenía 20 o 200, pero ese día no me encontraba bien, tenía molestias y bueno, pues me tuve que parar creo en el 12 o en el 13 y te quedas una sensación que evidentemente no te gusta irte a casa con esa sensación, pero bueno, tienes que resetear. Por supuesto, a toda la gente que piense que un entrenamiento que no se ha podido acabar hay que hacerlo al día siguiente, digo que no, que ese entrenamiento ya pasa a la historia, hay que seguir con la rutina normal y la verdad que bueno, no hay que tampoco darse más mal que es pensar que al día siguiente tienes que ir con más ganas y con mejor preparación. Fantástico. Nos dice Sergio Barra Bajamera, ¿cómo son tus entrenamientos en bici de estos días? Bueno, pues yo tengo la suerte de que Pepe es una máquina de pensar y lo que hace es que cuando hace aire en Zaragoza, lo que hace es que las series en distancia las pasa a tiempo, o sea, serían como Farlex, porque claro, evidentemente con el viento que hace es muy difícil valorar cuál es el ritmo al que debes de ir en esa distancia, ¿no? Entonces lo que ha hecho Pepe es lo que él tenía pensado para esta época con nosotros, pasárnoslo a tiempo y a nivel de dureza de la elíptica, perdón, de la elíptica, de la cinta de la bici estática, hacer cambios, por ejemplo, hoy he hecho cambios de cinco minutos recuperando uno y medio y eso seis veces. Javi Barra Baja Lagavia, ¿qué pulsaciones sueles tener en reposo y en competición? Pues en competición de 10K, que es lo que más suelo mirar, sobre todo en el Strava, os tiro entre 172-177 en competición, en la media, y por las mañanas cuando me levanto generalmente suelo tener 36-37. Fran, 170-509, ¿qué ejercicios consideras esenciales para el gimnasio? Pues a ver, peso muerto, que es lo que suelo trabajar porque ya me rompí el isquio el año pasado y es lo que más hincapié le estamos haciendo, ese fortalecimiento de isquiotibial. Y luego, pues bueno, el que quiera hacer squat, ya un poco semi-squat, que es lo que más solemos hacer los fondistas, pues es verdad que yo lo hago con bastante poquito peso para la capacidad muscular que tengo de pierna, pero bueno, me lo tomo como más mantenimiento que intentar hipertrofiar. Madre mía, qué aluvión de preguntas, yo no sé por dónde cogerlas. Voy a, esta te la voy a hacer yo, que el atletismo iba a ser tu trabajo. ¿Cuándo notaste decir, ahora, ahora este es mi trabajo y voy a dedicarme en cuerpo y alma al atletismo? Pues bueno, yo trabajé en el corte inglés mientras entrenaba y estudiaba magisterio y justo en la campaña de Navidad se me ofreció la posibilidad de correr en la San Silvestre de Madeira y tenía la opción de, bueno, en el trabajo no me daban esa, claro, estás en campaña de Navidad, pues al final ellos necesitan esa plantilla y esto estamos hablando del año 2014 y tenía que tomar la decisión de si seguía con el trabajo o si empezaba a ir a contrataciones como la San Silvestre. Entonces dije, mira, yo lo que puedo hacer es apostar por esto a tope, meter un grado más de intensidad, ya era categoría senior, ya tenía 23 años y bueno, te la juegas a una carta. Mi madre es verdad que no lo veía muy claro, me decía que, bueno, que las decisiones hay que tomarlas, pero que ella me iba a apoyar, pero que nunca un todo o nada, que siempre tuviese en cuenta que la carrera, pues, tenía que seguir haciéndola, que tenía que seguir estando en los entrenamientos y que, bueno, que iba a saber valorar todo lo que ello implicaba. Vale, esta es un poco más rápida, Toni, porque tenemos todavía mucho, mucho de lo que hablar, tenemos las... He cogido tres carreras tuyas, que bueno, que nos pones en pie a todos, bueno, ahora las vamos a ver. Vamos con las preguntas, estas respuestas rápidas, Toni. Fran, 170-500, una semana básica, ¿cuántos kilómetros haces? 190. David Blasco, ¿mejor recuerdo de categoría inferiores? Campeón de Europa Junior 2009. Ángel Galán, ¿competición que más te ha marcado? Probablemente la San Silvestre Vallecana. Raúl Peiro, ¿cómo llevas la alimentación ahora que no tienes vesícula? ¿A algunos atletas esto les da problemas? Sí, cuidas mucho más las comidas grasientas, controlas mucho más el tema de bebidas alcohólicas, todo ese núcleo de cosas que te pueden ir directamente al hígado y facilitar las digestiones, pues te lo agradece el cuerpo. Bueno, vamos ahora a una prueba. Yo creo que quizás no es el escenario de una Diamond League, pero yo creo particularmente a Toni Abadía le va a hacer mucha ilusión esta carrera. Hablamos del año 2016, hablamos del meeting de Zaragoza en pista abierta en el huevo y fijaos, de verdad, fijaos el ruido del público. Es abrumador. Yo cuando he visto el vídeo, de verdad, la piel de gallina. Ahora vamos a ver el último 250 del 3000 donde Toni Abadía para el reloj en 7'49", en una pista de 180 metros, doblando a casi todos sus rivales. Y de verdad, la piel de gallina, escuchen el ruido del público. Y de verdad, la piel de gallina, escuchen el ruido del público. Pues ahí estaba Antonio Abadía, creo que es récord del meeting, ¿no? 7'49". Y de la instalación. Y de la instalación, sí, 7'49". ¡Qué barbaridad! Pero de verdad, yo me quedo con el ruido del público durante, bueno, todo el 3000 prácticamente, sobre todo la última parte. O sea, tremendo. O sea, parecía un campeonato del mundo. O sea, te sumerges dentro de la pista del huevo. ¿Qué te parece los aficionados en Aragón, en Zaragoza, Toni? Pues yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Que si no fuera por el cariño y por la gente que te transmite ese cariño muchas veces, a nivel federativo muchas veces hemos estado discriminados, tanto Carlos como yo. A nivel de instituciones muchas veces pues no cobramos ayudas, que entendemos, ¿no? Que eso a lo mejor pues debe de ser para gente que está compaginándolo con los estudios. Pero es que la calidad que hay de ánimo en Aragón para nosotros pues es el motor, ¿no? Yo lo digo siempre que, por ejemplo, en Zaragoza, ese meeting que es el Memorial Manuel Juan Bois, pues toda esa gente que, un sábado encima, que la gente se va con la familia, que viene a vernos con el hijo, que, bueno, ese día en concreto recuerdo que si no me hice 500, 600 fotos no me hice ninguna, ¿no? Y al final ese cariño que muchas veces parece que te moleste cuando te dicen los padres, pues perdona que te moleste pero es que me dijo que haces una foto. A mí por supuestísimo que no me molesta, que yo estoy deseando de que la gente pues esté con nosotros y por supuesto que nuestra obligación siempre es dar el 100% y en esa carrera la verdad que de la euforia yo estaba reventado pero de la euforia pues no me tira al suelo, ¿no? Seguimos en Zaragoza. Este año se disputó el Campeonato de España de Cross en Zaragoza, en el Parque Fluvial. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que Zaragoza iba a ser la sede del campeonato? ¿Qué sentiste en ese momento cuando te enteraste? Pues la verdad que una alegría muy grande porque yo quedé campeón de España de Cross en Caratayud en el año 2016 y es verdad que Caratayud es Aragón y tengo muchos y muy buenos amigos en Caratayud pero el hecho de que se pudiese hacer en Zaragoza jamás lo había contemplado porque nunca hemos tenido, quitando el año 2006 donde tú ganaste el Campeonato de España de 1500 en Zaragoza había un vacío de competiciones y de apoyo a ese tipo de campeonatos en nuestra ciudad y la verdad que, bueno, no daba crédito. Al principio yo era como un sueño hecho realidad y yo le decía a Carlos además, digo, bueno, esta es nuestra oportunidad, no podemos fallar y si íbamos a preparar el Cross con todo, ahora hay que hacerlo por doble sentido. Vamos a ver el título de campeón de España ahora de la Nucía de 5000. Bueno, lo mismo, vaya carrera. Mechal tirando, el chiqui Sergio Jiménez marcando, Antonio Abadía ha encantado todas las embestidas. Vamos a ver el último 400, apoteósico. Vaya final de jornada que nos ofrecisteis a Max Carceller. Se quedó sin voz y yo más de lo mismo. Y vamos a ver ese último 400 de Antonio Abadía. Campeonato de España 2019, la Nucía. Y qué buena gestión de Jiménez que le ha pasado a Jiménez, los tres corriendo en un pañuelo. Vamos a ver quién tiene más curta velocidad. Abadía, Jiménez, Jiménez, Jiménez que abre gas. Jiménez le porta al cambio. Y Jiménez que sufre, Jiménez que sufre el paso por la contrameta. Sergio Antonio Mechal que es ahora tercero. Mira de reojo al chiqui. Qué bonito. Y el oro entre Antonio y Sergio. El oro entre Antonio y Sergio. Carrerón, carrerón, gale, quincale. El que tiene menos rodaje, Antonio de Aragoneses. Primero de momento, de momento. Sí, a Antonio Abadía, Sergio Jiménez. Ahí está el duelo estelar. Este es el chiqui Pérez que es cuarto. Echal va a ser tercero. Última recta. Antonio, Antonio, campeón de España. En una temporada complicada para él, el Aragonés que festeja lo grande. Antonio Abadía, el putido de José Luis Mareca, campeón de España. Segunda plaza para Sergio. Y el bronce finalmente para el Pálamos. Adel Mechal, cuarta plaza para el chiqui Pérez. Carrera importante, formidable. ¿Ves qué dice? Mira, o cielo, Antonio Abadía. Sergio, exhausto, plata. Y Adel Mechal, también cansadísimo. Bueno, Antonio, vaya recital, de verdad. Ganaste también el año anterior en Getafe. La verdad es que estás cogiendo la medida en la pista también. Con títulos de campeón de España. Eres el hombre que gobierna los 5.000 metros lisos. En esa imagen, cuando miras al cielo celebrando el triunfo, ¿a quién se lo dedicabas? Pues yo estudié en Madrid el curso de entrenador de club. Y justo antes de la carrera me acuerdo que me escribió uno de mis compañeros de ese curso de entrenador. Que tenía su hijo una enfermedad rara. Se llamaba Guille. Y falleció un mes antes. No, un mes, no, perdón. Un año antes. Y me dijo por la mañana, Tony, si ganas, me encantaría que se lo dedicaras a Guille, a mi hijo fallecido. Y yo le dije, mira, por supuestísimo que por mí ningún problema, pero dudo que gane. Porque realmente esa temporada venía de competir a regañadientes. El mítin de Madrid no me salió nada bien. Me había retirado en 2.500, tanto en el mítin de Enguelo como en el mítin de Huelva. Y la verdad que, bueno, me salió automático el decir, ostras, me acuerdo que había dicho que se lo iba a dedicar a Guille si ganaba. Se ha dado ese escenario y tenía que hacérselo. Y también, felicidades señalando al dedo anular, era porque era la boda de unos amigos míos que se casaban ese mismo día y estaban celebrándolo viéndome la carrera. Madre mía, te honra, te honra ese gesto, Antonio, porque después con toda la, lo exhausto que está uno cuando queda campeón de España, y que te acuerdes de todo eso, de verdad. Esto es Antonio Abadía, lo habéis visto. Título de campeón de España, y lo primero es acordarse una petición que le hacen, lo hace, y también con ese festejo de esa guda también. Vale, vamos ya de nuevo a las preguntas de los espectadores, que están de verdad que siendo muy participativos, Toni. Vamos con Dieguelas. ¿Qué ejercicios recomiendas en esta cuarentena para no perder el fondo? Bueno, claro, yo me pongo en la situación de la gente que no tiene cinta, porque al final el que tenga una cinta, pues es la mejor forma de poder trabajarlo, pero también hay que decir que un exceso de cinta puede llegar a ser hasta lesivo, entonces tampoco recomendaría que se volviesen locos para no perder el fondo, pues intentando hacer impacto con alguna comba que se puedan improvisar de cualquier manera, y luego, pues bueno, es que realmente, estamos hablando un poco por hablar, porque al final perder el fondo se va a perder igual, vas a poder mantener un poquito más, yo me centraría en no engordar, en no subir mucho el peso, estando igual que cuando estás en temporada de vacaciones, y sobre todo, pues bueno, fortaleza mental, y que cuando esto termine, pensar que vamos a partir de cero, y que hay que forjarse a uno mismo, ¿no? Otra vez. nos dice, o Kikar, mira, aquí hay que mojarse un poco, ¿Bekele o Kipchoge? Yo tengo que reconocer que tengo debilidad por Bekele, Kipchoge es el mejor maratoniano de la historia, lo está demostrando, el mejor ultrafondista, pero yo he vivido todos los títulos mundiales de Kroos de Bekele, he vivido su récord del mundo de 5.000, de 10.000, cuando en el 10.000 y en el 5.000 intentaban atacarle de todas las maneras posibles los aletas keniatas, haciendo tácticas, y no podían con él, y yo creo que, para mí, el fondista más completo de la historia es Kenny Isabel Bekele. Vamos a, te voy a hacer unas preguntas un poquito fuera del atletismo, pero que también tienen su importancia. En tu rato libre, ¿qué aficiones tienes? Pues, a ver, desde ver Netflix, que es lo que todos estamos haciendo ahora más que nunca, me gusta mucho jugar a los bolos también, allá cuando se podía, y poquito más, sí que es verdad que a lo mejor con el móvil, alguna vez por redes sociales, me gusta ser bastante interactivo, me gusta intentar contestar a todo el mundo, sí que es verdad que pido perdón a mucha gente que seguramente no lo habré podido contestar, pero el esfuerzo prometo que siempre lo hago, incluso los mensajes muchas veces en el WhatsApp se me quedan colapsados, porque te escriben mucho a la vez, ten en cuenta que cuando ganas una carrera, bueno, que te voy a contar a ti, pero que cuando ganas una carrera, pues te felicitan mucha gente, intentas volver a empezar, pero ya te llega el siguiente mensaje, y entras en una elipse que es muy difícil. ¿Te gusta la música? Sí, me encanta, de hecho, voy a muchos conciertos, el último que he ido ha sido en octubre con una amiga, con Elena, a Marea, que es uno de mis grupos de música favoritos, también me gusta mucho La Fuga, me gusta el pop rock español mucho, sobre todo más el rock que el pop, y un grupo que nos gusta tanto a ti como a mí, que es Amaral, que encima es de la tierra, pues la verdad que, que bueno, te hace sacar una sonrisa, yo en estos días estoy escuchando bastante a Amaral. Pues os invito yo al sonorama, arriba del Duero este año va a ser difícil, no sé si sabemos si se va a hacer o no, es en agosto, aquí en Aranda del Duero vienen un montón de grupos, y bueno, ya han estado, han estado bastantes atletas por aquí, Dani Arce, Marta Pérez, y la verdad que bueno, que estéis invitados, o sea, el sonorama Rivera del Duero, es la segunda, tercera semana de agosto, pero este año ya va a ser un poco más difícil. ¿Cuál es tu prato preferido? Pues mira, si tengo que ser sincero, tengo que decir que no es de ningún restaurante, que el único requisito es que lo tiene que hacer mi madre, y es el guiso de patatas con carne que hace ella, que ya no es que, no sé si es el sabor, pero que como lo hace siempre, cuando en invierno en Zaragoza hace ese frío, como Burgos, que es un frío que se te mete en todo el cuerpo, pues me sienta el doble de mejor, primero por el sabor, que me encanta, y luego por el calor que te deja todo el día, ¿no? Ya lo creo. Vamos a tu entrenador, Pepe Mareca. ¿Qué destacas de él? ¿Qué destacas de Pepe Mareca? Yo, claro, después de, estamos hablando de que, la prioridad de 14 años, ¿no? Los que llevo trabajando a sus órdenes, yo sobre todo me quedaría con su paciencia, ¿no? Es una persona, y su humildad, es que yo creo que, sin mi aprendizaje sobre él, muchas veces pensamos que hay que tener ídolos de, pues, gente que corre mucho, hay muchos niños pequeños que a lo mejor piensan, bueno, pues mi ídolo puede ser Toni, puede ser Javier Herra, puede ser Chiqui Pérez, puede ser Carlos Mayo, yo mi ídolo real, he tenido muchos ejemplos donde, que me gustaría seguir, pero para mí mi ejemplo real era Pepe, porque era capaz de conseguir ese trabajo diario, ese que no se te suba la cabeza, siempre te decía una frase cuando sabías que la necesitabas, era esa complicidad, por decirlo de alguna forma, que la verdad que, bueno, yo reconozco, ¿no? Que me gustaría fijarme como persona, en alguien como él, porque para mí, pues, me ha demostrado valores, no solo marcas, que a mí las marcas es lo de menos, al final si estás para hacerlo, es lo que hemos hablado antes, si estás para hacerlo, lo conseguirás hacer, sino la actitud que él tiene ante la vida, y la verdad que, que yo de Pepe te puedo, me quedaría con la humildad y con, y con la paciencia, ¿no? Pero te diría que es un ejemplo en todos los aspectos. Me encantó lo que hicisteis en Zaragoza, campeonato de España, de campo a través, hace unas semanas, Carlos Mayo se proclama campeón de España, Antonio de Bahía es segundo, triunfastis por equipos, también muy importante, algo histórico lo que hicisteis, lo primero que hicisteis es, ir a por Pepe Mareca, ¿no? ¿Hacéis totalmente los periodistas? No, no, el entrenador, este es el que hay que sacar, y ahí hay que valorarlo, de verdad, Antonio, eso es un gesto, a los entrenadores hay que ponerlos en valor, y acciones como la vuestra, me gustaría verlas más todavía, porque ellos son los protagonistas también, como decía Ruth Beitia, mi 50% es Ramón Torralbo, y yo creo que Toni, fue un detalle, a Pepe Mareca no se lo va a olvidar en su vida, un campeonato de España en Zaragoza, sus pupilos son de la partida, sus pupilos triunfan, y lo primero que hacen es ir a buscarle, a buscar al entrenador, me pareció de verdad, algo fantástico, Antonio, y yo te lo agradezco también, el gesto que tuviste con él, ¿qué puedes decirnos de tu grupo de entrenamiento? ¿Cómo es el ambiente en tu grupo de entrenamiento? Pues, lo que digo siempre, que somos una familia, que al final, hay gente que lo ha estado pasando mejor, otras personas peor, en el caso de David Palacio, por ejemplo, pues este año, se ha encontrado con problemas físicos, se ha tenido que ir a su tierra, al final, pues bueno, sufres, ¿no? Al final, como todos, toda una familia, pues intentas que a todo el mundo le vaya lo mejor posible, y cuando algo, pues no le va a todo el mundo bien, pues es complicado, ¿no? Y la lesión de Jaime Skriche, que lleva muchos años lesionado, pero yo me quedaría sobre todo con la unión, ¿no? Que cuando alguien está renqueante, o que no le san las cosas como él quiere, o que le cuesta encontrar ese camino, pues la verdad que yo estoy muy contento, porque al final, somos atletas que tenemos todas las facilidades del mundo, por parte de nuestros compañeros, y que aunque no sean capaces de ir a nuestros ritmos en las series, te ayudan un 500, te ayudan un 200, un 300, y es que nombraría a todos, pero ya te digo, me quedaría corto, porque la verdad que tengo un grupo que, bueno, con ellos, y lo mismo que con Pepe, son ese porcentaje que hace que la probabilidad de éxito suba. Fantástico. Mira, nos dice Javi Guerra, un saludo para Otoni, un auténtico competidor, y apunta también, vivimos momentos duros en 2016, pero seguro que el año que viene, nos quitamos la espina. Enhorabuena. Bueno, pues yo con Javi, qué decir, ¿no? Aparte de ser una bellísima persona, pues viví uno de los momentos más trágicos de su carrera deportiva, cuando le salió el trombo en Río de Janeiro, viví esa impotencia de no poder competir, y él decir, bueno, que es que aunque sea un kilómetro, y aunque sea 100 metros, porque él también tenía el sueño de ser olímpico, y la verdad que yo me quedé, pues un poco, primero, muy chafado por él, y luego, si le tenía mucha admiración, y le tengo mucha admiración, al salir de ese trombo, resarcirse, hacer marcas, estratosféricas, en la maratón, pues eso es lo que demuestra lo que es Javi Guerra, ¿no? Un luchador nato, y que es que, por algo es el mejor maratoniano de la última década. Ya lo creo. Tony, una pregunta que yo creo que se lo harán muchos de los que no están viendo. Fuiste campeón de Europa, sub-20, junior, en el año 2009, pero en 3.000 obstáculos. ¿Por qué no continuaste en 3.000 obstáculos, y ahora estás en los lisos? Pues algo muy parecido a lo que sufriste tú, que fue una osteopatía de pubis. Tú pasaste por quirófano, si no me equivoco, y yo conseguí evitarlo, porque, bueno, mi forma de pasar los obstáculos, digamos que era un poco ortodoxa, por no decir que era muy poco fina, y eso me generaba demasiada tensión en los aductores, empezaba a sufrir muchísimo de pubis, y tenía que tomar una decisión, y un poco con Pepe decidimos que teníamos que probar suerte en distancias lisas, que si realmente no se había ido bien en los obstáculos, pues podíamos probar a ver qué tal nos iba en el 5.000, y la verdad que, bueno, yo no sé lo que me hubiese deparado los obstáculos, o sea, probablemente era muy difícil competir cuando tienes un dolor en el pubis, pero no estoy para nada disgustado con la decisión que tomé, porque, ya te digo, se me abrió otra puerta, al final siempre cuando tienes adversidades tienes que mirar el lado positivo, yo lo miré y la verdad que, bueno, muy contento con la decisión. Estuviste concentrado con tus compañeros en Los Bronchales, en Teruel, cerquita de tu casa, con Carlos Mayo, con Ignacio Jiménez, seis semanas. ¿Qué tal fue la convivencia en esas seis semanas? Pues si te soy sincero hubo de todo, somos personas que discutimos mucho, porque es verdad, al final queda muy bonito decir que sí, que yo me alegro, que el otro tal, pero la realidad es la que es, y yo me alegro evidentemente, pero sí que es verdad que discutíamos mucho, porque cada uno tenía un rol, Carlos era el que cocinaba, el cocinero, yo era el que limpiaba, el encargado de mantener la cocina limpia, en el caso de Nacho, era el encargado de las lavadoras, entonces, pues bueno, Carlos es muy organizado, a él le encanta el orden, le encanta tener todo planificado, yo soy mucho más en ese sentido, pues más de no marcarme a tal hora hay que hacer esto, pero sí que reconozco que el tener a un tío como Carlos al lado, te hace mejorar y te hace, pues esa disciplina es lo que te lleva al éxito. Eso te iba a preguntar, ¿qué nos puedes contar de Carlos Mayo? ¿Qué nos puedes contar de él? Aunque ya lo he resumido mucho, pero bueno. Sí, bueno, así lo más notorio, a nivel de, y que yo he aprendido mucho, y que yo le diría a la gente joven que me esté viendo, que Carlos es el ejemplo de que si alguien dice que puede, es que puede, o sea, Carlos en ningún momento verás que te haga un entrenamiento kenyata, por decirlo de alguna forma, un entrenamiento sobre espectacular, sí que es verdad que siempre está entrenando en muy buen nivel, pero lo que le marca mucho la diferencia es esa cabeza que él tiene, en la que no contempla otro escenario, que no sea el que todo lo que ha entrenado, lo que ha preparado, lo plasme luego en la competición, y es lo que has hablado tú del Campeo de España, cómo gestionó todo él, y cómo se llevó el título, pues porque la convicción que él tenía era que tenía que ser el día. Y háblanos un poco también del Chiqui Pérez. Bueno, yo con Chiqui te puedo decir que, que bueno, he convivido momentos, he sido compañero de piso de Chiqui, no discutíamos nada, o sea, te iba a decir prácticamente nada, pero no discutíamos nada, porque es una persona muy, muy parecida a mí en, en ese temperamento, pues mucho más liberal, mucho más, que no tenemos ningún tipo de problema con nadie, muchas veces Chiqui, pues es verdad que tiene esa gracia que digo yo, esa forma de hablar, esa voz un poco de pito, que la verdad que es, que sí, y tiene gestos y cosas que bueno, que al final, pero sí que es verdad que aparte de ser gracioso, es un atleta muy generoso, siempre está dispuesto a ayudarte, siempre está dispuesto a echarte una mano, cuando nadie piensa que te estás pasando por un mal momento, él siempre te manda un mensaje y te dice, ¿qué tal estás hermano? ¿Cómo te encuentras? Y es un atleta que se ha visto, que no le importa trabajar para el bien del grupo, en el caso del 5000 de Getafe lo demostró, y yo la verdad que es una suerte, haber coincidido con él, haberlo tenido muy de cerca, y la verdad que bueno, el único defecto que le sacaría es que, lo que le digo a él siempre, en plan broma, que no es un atleta que le gusta cazar, sino que es un cazador que le gusta correr. Joder, vaya marca, fíjense qué marca el año pasado, es una hora 59 en media maratón. 58. 58. Es verdad que el otro día le dije lo mismo, me quitan un segundo con lo que cuesta. Segunda mejor marca española de todos los tiempos en media maratón. Es que vuestro grupo de verdad que es tremendo. Además que os lleváis muy bien, más allá de las marcas, que cada uno que corra lo que pueda, pero a mí lo que más me gusta es que tantos gallos en el mismo corral se lleven bien, y eso es muy importante. Sois un ejemplo, Toni, ¿eh? No es fácil, eso no es fácil. Yo creo que al final, sí. No, bueno, yo lo que creo es que al final cada uno, lo que digo siempre, ¿no? No por el hecho de ganar a alguien eres mejor que él, sino que simplemente ese día, pues has corrido más, o tu actitud ha sido mejor, ¿no? Y al final, es que un grupo de entrenamiento, por muchos gallos que haya, si te alegras por tu compañero, dice mucho de lo que es el grupo, no solo de ti, sino de lo que es el grupo. Ya lo creo. Vamos con preguntitas, ya estamos entrando en la recta final, de verdad, se me está haciendo súper corto, yo no sé si continuar contigo, porque Toni, de verdad, toda la gente participando aquí, madre del amor hermoso. Vamos a ver, nos dice, bueno, Javi Guerra, ya hemos leído su pregunta, Gorka Onguani, ¿cómo gestionaste tácticamente el Campeonato de España de 5.000? ¿Qué pasaste cuando os pasó, chiqui? Bueno, ¿cómo primero? Pensaste, ¿no? Pensaste, sí, sí. ¿Cómo gestionaste tácticamente el Campeonato de España de 5.000? Pues nosotros teníamos idea de salir tirando, chiqui y yo, a relevos, porque pensábamos que Mechal no iba a ser el que tirara, teniendo 3.33, no veíamos ningún sentido a que se pusiese él a tirar, pero la verdad que cuando vimos que él tiraba, ya decidimos hacer táctica de defensa, que era intentar aguantar el máximo posible, y yo había estado entrenando para un último 600 muy fuerte, ya lo había preparado en entrenamientos previos por los entrenamientos que me había mandado Pepe y mi baza era esa, era no quedarme al último 200, sino atacar un poquito más en largo y la verdad que, bueno, se vio todo como yo quería y la verdad que cuando se da todo a la perfección, pues es que al final parece que lo has tenido todo milimetrado, pero a veces sale y a veces no y en ese sentido pues tuve suerte, tuve fe en mí mismo y al final pues me pude llevar el gato al agua. Fantástico. Nos dicen por aquí, ¿qué opinas de la actuación de Mario Mola en el campeonato de España de Cross y de Zaragoza? Es que es un ejemplo, Mario Mola es que si pensásemos en sacar a un deportista de su zona de confort y meterlo en otro deporte en el que lleva años sin participar y te queda séptimo de España con el nivel que había, pues yo considero que el que piense que lo de Mario Mola no es espectacular se está equivocando totalmente y yo creo que hay que darle las gracias como atleta, todo nuestro deporte debería dar las gracias a Mario Mola porque tener a un campeón del mundo en un campeonato de España de Cross es algo que bueno, que dice mucho de lo que es él pero también de lo que es darle más honor a ese título. Ya lo creo, le puso brillo a la carrera aparte arriesgó mucho yo creo también no es su prueba pero al final tú te enfrentas tú eres un deportista eres un tricampeón del mundo de triatlón vas a un campeonato de España sí que es cierto que no es tu prueba pero deja de ser una competición para mí hay que aplaudirle hay que aplaudirle porque no era fácil no era fácil la empresa era muy difícil porque vosotros sois unos auténticos bestias y al final un buen puesto a mí me sorprendió yo digo si irá por encima del top 10 pero al final constancia perseverancia de lo que has dicho tú una persona ejemplar Josh Migol ¿piensas en la posibilidad de ser entrenador? sí sí que lo pienso de hecho por eso me saqué el título de entrenador pero antes de ser entrenador a jornada completa por decirlo de alguna forma quiero aprender del que para mí es el mejor que evidentemente cada uno tendrá su ideal que es Pepe y me gustaría ser el segundo entrenador de Pepe hasta que él se aburra pero me da que él tiene carrete para rato bueno le echas una mano que seguro que también le viene bien Franz 170 509 en caso de darte un capricho comiendo ¿qué comerías? chocolate ¿con leche o solo? si es si es un capricho sería con leche y si es dentro de la dieta pues chocolate en oro un poquito es bueno claro que sí Escuela Escuela del Corredor de Almanza ¿cross pista o ruta? que es muy difícil ¿no? yo creo que tengo que agradecer a las tres disciplinas de ese yo me quedaría con el atletismo que es las tres las tres distancias de las tres disciplinas ¿no? pero quizá ahora tenga que elegir más la ruta porque es lo que lo que más me voy a mover en los últimos años pero pero bueno no quiero olvidar mis orígenes que son en el cross ni tampoco lo que tanto me ha dado como es uno de los Juegos Olímpicos que ha sido la pista Muy bien Tony de verdad estaría contigo hablando todo el día hasta que se meta el sol hoy bueno recordad que hoy se cambia la hora las dos son las tres Tony muchísimas gracias de verdad gracias también a a tu madre a Juani que ha estado magnífica en su intervención hemos podido disfrutarte una vez más de cerca yo te agradezco que me hayas podido dar la oportunidad de hacerte esta entrevista es todo un honor y si quieres apuntar algo pues nada simplemente agradecerte a ti León todo lo que haces por no solo por este confinamiento sino por lo que has hecho siempre en nuestro deporte que el que me esté viendo a mí ahora destacar yo te veía a ti y te he visto y tengo la suerte de haber incluso entrenado contigo esas series de 500 que hacíamos ahí en la pista de Alicante y la verdad que bueno creo que haces una labor increíble que le pones ese ese toque que tienes tú para todo cuando das voz a las retransmisiones que larga vida a Higuero larga vida a León y que todos mis mejores deseos para ti en todo porque te lo mereces Muchísimas gracias Tony y mañana tenemos a Marta Pérez la que fuera campeona de España de 1500 mundialista Marta Pérez de la Soriana mañana a las 5 en casa con los atletas Os estaré viendo Hasta mañana Hasta mañana